Queremos dedicar este programa a nuestro Señor Jesucristo, Buen Pastor, a la Virgen María en su advocación de Fátima y a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones y doctora de la Iglesia. Nos unimos a la oración del Buen Pastor. Señor Jesucristo, como el Buen Pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, Tú continúas Tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con Tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así, queremos testificar con alegría Tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en Ti. Amén. Buenos días, tardes. Donde nos estén escuchando en este momento, estamos María Inés Espinosa. Clave de Coronado. Con la edición de Diego Marín desde la ciudad de Medellín y la colaboración de William Becerra en Bogotá y Magola Quintero. Hoy, en Héroes de Nuestro Tiempo, queremos descubrir la riqueza de la Iglesia Católica en Colombia. A través de un proyecto de formación y acción misionera en la fe de la diócesis de Montelíbano. Estamos con el Padre Elkin de Jesús Arenas. El Padre Elkin es el vicario de la diócesis de Montelíbano y queremos darle la bienvenida, Padre. Muchas gracias, muy buenos días a todos nuestros oyentes donde nos escuchen de Radio María. Un saludo a Claudia, a María Inés, a Diego y a toda la parte técnica de la emisora. Sí, desde acá, desde Montelíbano, Córdoba, acompañando estas comunidades del sur del departamento. Muy buenos días a todos. Qué alegría, Padre, recordando que estuvimos visitando esta diócesis hace poco y nos alegra ver cómo en medio de tanta dificultad la Iglesia está presente. Por eso es que estamos haciendo esta serie de programas sobre lo que nuestra buena Iglesia Católica está haciendo en estos lugares. Así que empezamos un poquito con los datos suyos, Padre. ¿De dónde viene usted? ¿Por qué está en Montelíbano? Todo este tema de su vocación sacerdotal, si nos puede hacer como una aproximación de eso para introducirnos en esta vida pastoral. Claro que sí. Soy el Padre Elkin Arenas. Soy sacerdote de esta diócesis, incardinado a la diócesis de Montelíbano. Pero soy de origen antioqueño. Yo nací en una vereda del municipio de Antioquia, de un municipio que se llama Dabeiba. Luego terminé mis estudios allá del bachillerato, todos mis estudios, y luego salí a trabajar como docente en un municipio de acá del departamento de Córdoba, en Tierra Alta, al Alto Sinú. Estuve trabajando como docente allí, vinculado al Magisterio Nacional. Luego, después de dos años, renuncié al Magisterio e ingresé al Seminario de Cartagena, que es el seminario provincial de acá, de esta diócesis de Montelíbano, la cual pertenece a esta provincia, que está compuesta por cinco diócesis, Montelíbano, Montería, Cincelejo, Magangué, Cartagena. Y el seminario provincial queda en Cartagena. Pues allí realicé mis estudios, todos, filosofía y teología. Me ordené en el año 2004, por gracia de Dios. Y bueno, ya voy para quince años de estar ejerciendo el ministerio sacerdotal en estas tierras del sur del departamento de Córdoba. Y ya, Padre, que de tierras paisas lleguen también a Montelíbano a servir a la iglesia. ¿Qué momentos marcaron su vida, Padre, como para que empezara su vocación sacerdotal? ¿Qué fue eso que usted dice, bueno, que lo inspiró para el sacerdocio? Bueno, yo digo que la vocación mía es más o menos así como al estilo de Jonás, que le corrí, y sin embargo, al final, uno hace lo que Dios quiere. Y porque, pues, cuando estaba por allá como en octavo, noveno, de bachillerato en Dabeiba, pues yo era un joven normal de los que van a misa en semana, algún día, y el día domingo iba a la Eucaristía, no pertenecía a ningún grupo parroquial, ni mucho menos en Dabeiba, nunca estuve en grupos parroquiales. Iba a la Eucaristía. Un día acompañé a mi mamá a una Eucaristía en las horas de la mañana, y como que estaba el promotor vocacional por ahí de Santa Fe de Antioquia, porque terminó la misa, porque no era el párroco, ni era un sacerdote del municipio, terminó la Eucaristía y el sacerdote me llamó y me dijo que si quería ir a hacer mis estudios de seminario y bachillerato, terminar noveno, décimo y once en el seminario de Yarumal. Pues yo le dije que no, pues yo le dije que tenía que hablar con mi mamá, con mi papá, hablé con ellos efectivamente y me dijeron que no, que yo terminaba mis estudios con ellos y que cuando terminara, pues hiciera lo que quisiera, lo que quisiera estudiar. Así fue, bueno, pues fue como un primer llamado. Luego terminó el bachillerato y pues mis intenciones eran otras. Yo quería otro estilo de vida, que era la vida militar. Me presenté, pero por estar en una zona roja, Dabeiba es una zona roja, y entonces no me aceptaron en las fuerzas militares porque dijeron que no iban a entrenar guerrilleros y entonces perdí como ese norte. Luego quise ingresar a la policía y toda mi familia se opuso. Y entonces busqué trabajo para cubrir mis estudios en la policía porque no me apoyaron en eso. Entonces yo dije que yo me iba a cubrir mis propios estudios y me fui a trabajar como docente. Y ya después de estar trabajando como docente, pues desistí de esa opción de la vida militar y policía. Y en eso llegó Monseñor Julio César Vidal Ortiz, que era el obispo de esta diócesis de Montelíbano. Llegó a una visita pastoral a la parroquia donde yo estaba y pues allí en esa parroquia, que es una parroquia rural del municipio de Tierra Alta que se llama Saisa, estaba allí como profesor y pues allí sí empecé a colaborar mucho más de cerca en la parroquia. Y entonces el monseñor Julio me vio en esas tareas y me vio cercano a la parroquia y me invitó a que me fuera al seminario a formarme como sacerdote. Después inmediatamente le dije que no y después él me siguió llamando, me siguió escribiendo cartas y bueno, por último opté, renuncié al magisterio y me fui a estudiar al seminario de Cartagena. Es básicamente como el proceso que seguí. Padre Elkin, dentro de su vida hacia el fiat que al Señor le estaba llamando, ¿qué le podría decir usted a los jóvenes que sienten ese llamado pero que evaden por diferentes circunstancias el llamado de Dios? Mejor dicho, ¿qué opción hacia el sacerdocio cuando la vida en la sociedad común les ofrece de pronto comodidades, dinero, cosas de ciudad y usted se va también a una zona que como usted bien lo dice también es, o estuvo, no sé en este momento cómo estará, pero también es una zona difícil y pues finalmente su vida sacerdotal pues ya lo ha llevado a tener desde su ordenación desde el 2004. Pero hay muchos jóvenes que sienten lo mismo que sintió usted. ¿Qué les podría decir? ¿Cuál sería ese consejo o esa reflexión sacerdotal y ya para que el joven se decida o la niña se decida a la vida religiosa o a la vida contemplativa? Lo primero que yo veo es que, bueno, ciertamente el tema vocacional en estos años está muy amenazado, son tiempos difíciles para la vocación. Sí. Muchos jóvenes, y no solo porque no quieran, sino porque la sociedad les presenta otros modelos y entonces la vida sacerdotal, la vida religiosa se ve como un camino... ¿Poco atractivo? No, no, como muy atractivo. ¿Qué le digo yo a los jóvenes y a las jovencitas que sienten el llamado? Yo les digo, hombre, no tengan miedo a darle la respuesta al Señor que, en últimas, si nos llama, Él nos capacita. Yo creo que, si bien es cierto, la vocación no es una iniciativa del ser humano, sino que la iniciativa es de Dios, es Él quien llama. Por eso dice Jesús, ustedes no me han escogido a mí, soy yo el que los he escogido a ustedes. Él nos llama. Y si nos llama, lo único que espera es la respuesta positiva nuestra. Y después de que nosotros le digamos que sí, Él nos capacita. Él nos da las fuerzas, los dones, los carismas, para que le respondamos a lo que Él nos está pidiendo. Porque Él no nos pide nada que no podamos darle respuesta a nosotros. Así que a esos jóvenes y jovencitas que de pronto sientan el llamado en este momentico, no les dé miedo decirle al Señor que sí. Es un estilo de vida muy agradable. Es de mucha felicidad uno saber qué está haciendo tanto por tantas comunidades. Ver la sonrisa de los niños, de los jóvenes, sentir el abrazo de las personas adultas, el cariño de toda una comunidad es muy gratificante. Yo creo que si volvieran a ser, me volvería a ser sacerdote. Qué bonito, Padre. Realmente ha dicho usted, entre sus palabras, lo que puede inspirar a cualquier persona a seguir una vocación religiosa. Muy lindo, yo quisiera recoger un poco, porque además fue lo que conocimos también en la realidad de la visita, este tema de la zona de Tierra Alta y especialmente Saiza, de donde usted dice que fue donde, digamos, Monseñor Julio Vidal lo pescó, porque hizo un trabajo increíble, porque lo reconoció como con su vocación, le dio la vocación y, digamos, le hizo ese seguimiento tan increíble. Sabemos que esa zona de Saiza y Juan José, si no me equivoco, que es el nombre, zonas muy terribles, muy afectadas, que aún en este momento siguen siendo como una realidad muy, muy dura en ese sur de Córdoba. ¿Qué nos puede contar sobre eso, Padre? Perfecto, Saiza es un corregimiento del municipio de Tierra Alta, en el Alto Sinú. Nosotros tenemos como dos regiones aquí muy marcadas, que es el Alto Sinú y el Alto San Jorge, que es básicamente donde está ubicada nuestra diosa, es decir, las dos zonas, las dos regiones de aquí, de este departamento, nos corresponden a nosotros. Por los ríos, entonces están es como ordenadas por los ríos. Sí, perfecto. Ríos que nacen en el Nudo de Paramillo, todos dos. Ah, qué bien. Y son grandes ríos de nuestra geografía. Pero es una región montañosa, lógicamente, pues lo acabo de decir, están marcados por todo lo que es el Nudo de Paramillo, la geografía colombiana. Sí. Este Nudo de Paramillo, pues es una zona estratégica, militarmente. Es un corredor, es un corredor que une el centro del país, y toda esta parte norte, y los va a llevar hacia la costa norte, y en este caso a la parte del mar, en el Golfo de Urabá. Esto, por su ubicación geográfica, ha sido un corredor de las fuerzas armadas al margen de la ley, y utilizada por ellos como un corredor, pues para nadie es un secreto, pues es un corredor, tanto para la cuestión, para todo lo que es ilícito. Sí, para todo, exactamente, sí, padre. Todo lo que es ilícito. Entonces, esto es una zona estratégica. Al ser esa zona estratégica, pues es muy apetecida por todos los grupos al margen de la ley, todos. Por todos. Sí, digamos que de la derecha, de la izquierda, extrema derecha, extrema izquierda, inclusive los grupos, digamos, que trabajan para ellos mismos, que son pandillas. Perfecto, todo lo que usted quiera. Ellos se están disputando siempre este territorio, porque quien lo tenga tiene el manejo de los corredores para comunicar el centro y el norte del país, por el Golfo de Urabá. Entonces, eso es una zona estratégica. Eso lleva a que haya durante mucho tiempo, ha sido un territorio, digamos, disputado por todos. Disputado por todos. Entonces, pues oiga, mientras haya un solo factor armado, hay una relativa tranquilidad. El problema es cuando ya hay dos o más grupos que se están disputando el territorio y la población civil queda en el medio sufriendo. Claro. Entonces, eso es lo que ha sucedido en este territorio y en todo nuestro territorio, digamos, de la diócesis de Montelíbano. Usted mencionaba a Juan José, que es un corregimiento, lógicamente, de Puerto Libertador. Tenemos otros corregimientos que están enmarcados en este corredor, que es Tierra Adentro, Río Verde, el mismo San José de Uré, y bueno, todo el municipio de Tierra Alta. Han sido comunidades parroquiales. En todos estos corregimientos que le acabo de mencionar, tenemos sacerdotes, tenemos parroquias, tenemos presencia siempre de la iglesia. Y creo que esa es una bendición y ha sido una riqueza, la presencia de la iglesia en estas comunidades. Y hasta el punto que, por ejemplo, en Saiza, en el año 99 hubo una gran masacre y la única institución que siempre estuvo acompañando a la comunidad, inclusive en su desplazamiento, fue la iglesia. La iglesia estuvo allí, el sacerdote estuvo allí. Hay un testimonio muy bonito del padre Raúl Laristizábal, que fue el que estuvo presenciando allí una masacre que hubo, una de las varias que hubo. Y recuerdo mucho que Monseñor Julio le decía, padre, bueno, entonces ya que la población se desplazó, vengase usted nuevamente para la diócesis, vengase para acá. Y el padre Raúl le contestó, no, yo voy donde estén mis ovejas, donde esté mi gente. Y él se fue desplazado con la gente a un caserío, un corregimiento de Carepa en Antioquia, que se llamaba Piedras Blancas, perteneciente a la diócesis de Apartado. Pero como la población se desplazó hacia allá, él se fue y acompañó allí, y el obispo de Apartado le permitió que el sacerdote estuviera allí con esa comunidad. Ha sido una presencia muy bonita de iglesia en estas comunidades. Qué testimonio tan increíble. Precisamente a esto queríamos llegar nosotros, con esta realidad que se está viviendo, y que la iglesia realmente está dando un apoyo increíble, pues dando la vida, realmente sirviendo, entregándose totalmente a las comunidades, como lo están haciendo ustedes allá, padre. Y realmente yo le doy las gracias, le doy las gracias desde la fundación, ayuda a la iglesia que sufre, y desde el laicado, porque juzgamos muy duramente a los sacerdotes cuando cometen errores, pero estas glorias que no se ven sino solamente en el cielo, y con las comunidades que realmente han vivido, esta entrega que ustedes dan en el día a día, yo realmente le agradezco mucho porque es emocionante hasta la lágrima ver cómo realmente este sacerdote dice, pues si ellos se van yo me voy con ellos y hasta donde vayan yo voy, que es lo que está pasando, que si no está esta autoridad eclesiástica, que más que autoridad es una compañía, un amigo, un consuelo, pues si no es esta vía para acercarlos a Dios, que es el único que da esa paz y esa tranquilidad en medio de semejantes zozobras tan increíbles, porque al final estos corregimientos están entrampados, las personas que viven ahí están en medio de los conflictos de estas fuerzas armadas al margen de la ley, sea que llegue el uno, sea que llegue el otro, y pues ellos están solos, porque pues desafortunadamente quien los acompaña solamente es la iglesia, afortunadamente está la iglesia más bien, pero no hay nadie más que los defienda, ¿no? Así es, o sea, yo creo que hay un gran reconocimiento, yo digo que inclusive a nivel institucional, por el trabajo que realizamos como iglesia, y aquí no solo como sacerdotes, aquí tenemos que sacar pecho todos los católicos, todo bautizado tiene que, a veces, como usted lo decía, nos quedamos solo con los escándalos, con los problemas que a veces presentamos como sacerdotes como sacerdotes y como iglesia en general, pero yo creo que también hay que sacar a la luz pública todo lo bueno que hacemos en las comunidades. Y este es el interés, Padre, realmente. Sígame. Sí. Dígame. Sí, tranquila. Que le digo que este es el interés nuestro con este programa de Héroes de Nuestro Tiempo, porque esta es la riqueza de la iglesia, la riqueza de la iglesia es la gente, no lo que la gente dice, no, es que ustedes están llenos de plata y tienen que ayudar porque ustedes tienen, no, 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 es que la iglesia se sostiene a sí misma, y si hay poblaciones que no tienen ni para sostenerse a sí mismo, pues el sacerdote no tiene ni para su sostenimiento propio, y al contrario, si están dando la vida, como nos contaban allá, pues allá llegan con la gallina para poder comer los padres, con lo del día a día, pero ellos no tienen un sostenimiento porque es que no hay comunidad que lo sostenga. Entonces es muy bonito realmente ver que hay una acción misionera de parte de la iglesia que vive en estos sitios rurales que están tan necesitados y por qué no decirlo abiertamente tan abandonados por el Estado, porque yo no quiero entrar en polémicas políticas ni mucho menos porque no es nuestro interés, pero el abandono del Estado o la poca cubrimiento que tiene para poder salvaguardar a su gente es lo que hace que realmente nosotros como iglesia católica tengamos una función mucho más importante en estos lugares. Sí, o sea, como institución en estas comunidades la iglesia marca el territorio. La pauta. Yo creo que esto es una cosa muy bonita, y no por orgullo ni soberbia, sino porque es la realidad. Es la realidad. O sea, es más, las instituciones gubernamentales o cualquier otra institución que va a ingresar a la diócesis enseguida llega a la curia episcopal, llega a la parroquia, porque es la puerta de entrada a estas comunidades. Y lo dicen ellos mismos. Pregúntele usted a una institución como la Cruz Roja, pregúntele usted a Médicos Sin Fronteras, pregúntele a cualquier ONG, pregúntele al gobierno si van a entrar a Saisa, ¿a quién acuden? ¿Dónde se quedan? Se quedan ahí en la casa del sacerdote, se quedan ahí en la curia, en la curia episcopal aquí en Montelíbano, en cualquier parroquia, y entran siempre a través de la puerta que tenemos nosotros abierta, lógicamente, para ayudar a estas comunidades. Y eso lo dicen ellos mismos, lo dicen ellos mismos. No, es que para entrar a la diócesis de Montelíbano, pues hay que contar a todo el territorio del sur de Córdoba, hay que contar con la diócesis de Montelíbano. Y es así, porque somos la presencia como institución, somos una presencia seria, con sacerdotes muy jóvenes. Usted lo pudo ver, Marinés, aquí cuando vino con Diego por acá, sacerdotes jovencitos. Impresionante, eso nos impresionó. Esto es un clero muy joven, el prepiterio de la diócesis de Montelíbano es un prepiterio joven, y digamos que no tenemos sino dos sacerdotes mayores de 70 años, dos, tres sacerdotes mayores de 70 años, el resto son sacerdotes muy jóvenes. Y a pesar de su juventud, metidos allí en Juan José, en Tierra Adentro, San Francisco del Rayo, Saiza, Caramelo, toda la zona del Caramelo, son sacerdotes jovencitos, que no superan los 30, 31 años, sacerdotes. Y sin embargo, con qué madurez, y con qué responsabilidad, con qué, con qué, con qué amor de iglesia, realizan todos los días su trabajo. Usted tuvo la dicha de entrevistarse con algunos de ellos, y vio la madurez que hay en cada uno de ellos. Y sobre todo, Padre, yo creo que también es la voz de la esperanza, ante semejantes situaciones tan difíciles, no solamente por el aspecto de la seguridad, sino también, pues, por sus condiciones económicas, por el aislamiento, de pronto, de vías, mejor dicho, son comunidades que su referente es el sacerdote, es la voz de Dios en medio de ellos. Entonces, permítanme, yo les cuento una anécdota, que hace como tres meses me la contó una persona, en una parroquia que llama Juan José, San José, Juan José, arriba de Puerto Libertador, zona montañosa. Una familia allí, pues, tienen sus hijitos todos, y los hijos, pues, van saliendo a estudiar a Montelíbano y a otros municipios. Lógicamente, no quedan sino las dos personas adultas, los dos papás quedan allá en Juan José. Muere la señora, queda el señor solo, y una de las hijas le dice al papá, le dice, bueno, papá, ya murió mi mamá, ¿por qué no se viene? Ya, sálgase de allá de Juan José, véngase para acá. Y la respuesta del señor a la hija fue, de Juan José salgo, cuando ya no esté el padrecito aquí en Juan José. El día que el padrecito se vaya, ese día me voy yo de aquí de Juan José. Esos son cosas que le hacen a uno decir, vale la pena ser sacerdote, vale la pena ser miembro de esta iglesia, y es que es maravilloso. Qué hermosura. Son testimonios hermosos. Es hermoso. Así es, padre. Bueno, nos han contado, digamos, esta explicación que usted nos ha hecho muy buena sobre lo que significa esta zona, en el tráfico, digamos, de, de, bueno, no sé qué, cómo llamarlo, de todas las cosas que se traficarán por esos licitios, Dios mío, y que involucran a la población. Todo lo ilícito, exactamente. Y cómo ustedes han logrado seducir, y permítame la palabra, a la gente en estas zonas, de la manera tan impresionante, que me llama la atención en poblaciones, porque son poblaciones muy pequeñas, y que ustedes hayan motivado a esta revolución de catequistas, con esta ayuda, que de alguna manera nosotros ayudamos con algo, pero ustedes se lo inventaron, lo están implementando, de la formación y acción misionera parroquial y diocesana, en las 25 parroquias de la diócesis. Esto es una cosa increíble, ver ustedes cómo han logrado fidelizar a estos laicos y religiosos, teniendo casi 400 catequistas. Padre, esto es una noticia increíble, que si usted no lo quiere contar, desde el momento cero, le agradezco inmensamente. Le agradecemos. Efectivamente. Nosotros, bueno, lo primero que hay que enmarcar es que nosotros, en la diócesis, llevamos el proceso de nueva evangelización del cine, sistema integral de nueva evangelización, desde el año 2006, optamos por este plan, diosesano, y pues hemos ido trabajando con altibajos. Todos sabemos que en estos procesos de evangelización, hay altibajos, hay momentos en los que todo marcha bien, hay momentos en los que caemos, mucho más todavía por el hecho de que esta diócesis tiene grandes momentos sin cabeza, sin obispo. Somos una diócesis, digamos que en población muy pequeña, en territorio muy extensa, pero en población pequeña. Y digamos que un obispo aquí en esta diócesis no demora más de seis, siete años. El obispo llega. Normalmente son obispos que son recién ordenados y luego cuando ya toman alguna cierta experiencia, pues los pasan a una diócesis superior, digamos una diócesis con mayor responsabilidades pastorales y toda la cuestión. En estos momentitos estamos sin obispo. Llevamos casi dos años ya sin obispo. El que estaba aquí, Monseñor Luis José, fue trasladado a la arquidiócesis de Popayán. El anterior que estuvo fue trasladado a Palmira. El que estuvo antes fue trasladado a la diócesis de Montería. Y así, o sea, somos una diócesis que de obispos muy transitorios. Esperamos que algún día ya nos dejen un obispo mucho más tiempo. Esta intermitencia, llamémosla así, de tener obispos, de todas maneras, siempre va truncando procesos, porque la cabeza se necesita. Es necesario siempre que haya un obispo que vaya direccionando. Entonces, lógicamente, en estos momentos en los cuales quedamos con sede vacante, los procesos pastorales decaen un poquito. Así ha pasado, pero sin embargo hemos sobrevivido y hemos sacado adelante nuestro plan y lo hemos tratado de llevar adelante. El plan, el cine, dentro de su organización y su estructura, tiene una forma propia de dar la catequesis, que es la Escuela de Formación Básica en la Fe. Se llama así, Escuela de Formación Básica en la Fe. Es una organización desde la red de Nueva Evangelización. Esto está pensado por teólogos, por psicólogos, psicoorientadores. En esto hay profesionales de todo tipo para elaborar todo un material de la catequesis de los niños desde los tres años hasta los trece años cuando hacen la confirmación. Es un material que está para cada edad y está por niveles. Cada edad es un nivel y cada nivel es un año de formación. Entonces, hay cartilla para el catequista y hay cartilla para el niño en cada una de esas edades desde los tres años en adelante. A los nueve aproximadamente se hace la primera comunión y a los trece aproximadamente se hace la confirmación, pero ya los niños, no es como en la catequesis tradicional que el niño va, hace primera comunión y se pierde hasta que lo volvemos a llamar a que haga la confirmación. Aquí no, aquí es un proceso que el niño empieza desde los tres años, pasa cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y a los nueve está el nivel de su primera comunión. La primera comunión es el resultado del proceso que viene trayendo. Y luego hace la primera comunión y no se pierde, sino que sigue en el nivel siete, ocho, nueve, y en el nivel diez hace su confirmación. Esto ya está organizado. Esto está en la red de Nueva Evangelización. Está organizado así. Nosotros en algunas parroquias en el año 2006 empezamos el proceso. Luego, con el cambio de obispo, pues eso se cayó y no continuamos. Luego, por allá en el año 2016, el señor obispo, monseñor Luis José, me pide que le colabore como delegado de catequesis y me pide que hagamos un catecismo propio para la diócesis. Entonces yo le dije, monseñor, pues ¿para qué vamos a hacer una otra guía nueva? Hay muchas diócesis en el país que ya tienen cartillas, tanto para primera comunión y confirmación, y le organicé cartillas de Santa Rosa de Osos, de Cali, bueno, de Caldas, y muchas diócesis que tienen sus catecismos. Y le dije, monseñor, aquí están todos estos catecismos. ¿Para qué nos vamos a poner a inventar que el agua moja? Aquí está todo esto. Muy bien, muy práctico. Entonces yo le dije, monseñor, sin embargo, el cine tiene su propia estructura y tiene sus propias cartillas, que es la Escuela de Formación Básica en la Fe. Y entonces empezamos a mirar todo el proceso y me dice, monseñor, pero si es que esto está, entonces hagamos esto tal como está en el proceso. Y entonces nos metimos en el proceso nuevamente, cogimos dos, tres parroquias pilotos y las organizamos, y cuando ya vimos que la cuestión funcionaba, entonces lo pusimos a funcionar a nivel de toda la diócesis. Lógicamente estamos hablando ya del 2017, cuando ya se solicitó la ayuda a la iglesia que sufre, se pidió la ayuda para un proyecto que lo llamamos nosotros Formación y Acción Misionera en las 25 parroquias de la diócesis de Montelíbano. Y con esto empezamos a formar catequistas. Empezamos a formar catequistas y empezamos a todo el trabajo del tema de la catequesis en cada una de estas parroquias. Bueno, palabras más, palabras menos. En el año 2016 nosotros teníamos, pues nosotros siempre todos los años hacemos el encuentro de catequistas, y tenemos el censo de todos los catequistas que tenemos en las parroquias, y en el año 2016 teníamos 92 catequistas en toda la diócesis. Teníamos 92 catequistas en toda la diócesis. En el 2017, cuando empezamos el trabajo con el proyecto de Formación y Acción Misionera, ya empezamos a aumentar el número de catequistas formados en nuestras comunidades parroquiales. Al año 2019, este año, tenemos un censo de 493 catequistas, 493 catequistas que están trabajando, que están formando niños y niñas en cada una de sus comunidades parroquiales. Este año nosotros tenemos en la Escuela de Formación Básica en la Fe, niños desde los 3 años hasta los 13, 14 años. Este año tenemos 4,800 niños que cada semana se reúnen a recibir formación. Sí, es que esas cifras, padre, yo quisiera que fuéramos detallando un poco lo que nos acaba de decir, porque yo sinceramente le digo, esto es un modelo que se debería replicar en todas las diócesis, porque ustedes han logrado, por un esfuerzo constante y consistente, llegar a tener todas estas personas cautivas, alegremente cautivas. O sea, es que son personas, nosotros que sabemos lo que significa ser evangelizados o conocer a nuestro Señor y conocer lo que la iglesia nos da, que es una alegría, que no es ningún cargo ni ningún peso en nuestras espaldas, sino al contrario, es la felicidad de encontrar la verdad. Entonces uno dice, empiezan con dos parroquias piloto, luego siguen con toda la diócesis. Cuando en 2016 tienen 92 catequistas, piden una ayuda para poder seguir adelante con una cosa que ustedes ya tenían probado el modelo, y luego llegan a 2019 con 493 catequistas, que están trabajando a fondo con todos los niños, y tienen 4.800 niños que ya están evangelizados. O sea, estamos hablando de que, no sé si usted nos puede dar una idea, padre, de la diócesis, cuántos niños hay en la diócesis, y qué proporción de esos niños están ya catequizados, y ustedes están haciendo como lo que uno diría de los primeros tiempos de la iglesia. O sea, estamos seduciendo y atrayendo a todas las personas que están por ahí buscando nuevas eras, sectas evangélicas, etcétera, o trabajar en estos grupos armados, porque qué más forma más bella de alejar a las poblaciones de estas oportunidades de una vida fácil, sino esto. Entonces, padre, ¿cómo es esto? O sea, cuéntenos más sobre detalles de este proyecto. Padre, una pregunta. Yo encontré, o encontramos en la página de ustedes de la diócesis, que la población de la diócesis es apenas de 311 mil personas aproximadamente, y que hay 2 mil, perdón, 289 mil personas que son católicas. O sea, la proporción en lo que usted nos habla, si usted nos habla de 493 catequistas y 4 mil 800 niños que ya están en proceso de formación, estábamos hablando de una proporción que eso sería envidiable en cualquier ciudad de nuestro país, en cualquier diócesis. Sí, o sea, yo creo que definitivamente, o sea, les dije yo ahora que la diócesis es una diócesis estensa en territorio, es una diócesis estensa en territorio, pero es muy pequeña en población. Sí, estamos alrededor de los 311, 340 mil habitantes. Y efectivamente, o sea, yo creo que es que ni nosotros nos hemos como logrado imaginar lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que ha sido una riqueza, la escuela de formación básica en la fe ha sido una riqueza para nuestra diócesis, y ha sido una experiencia que aquí ha servido mucho, ha servido de referente, inclusive a nivel nacional. Hace unos 2, 3 meses atrás hubo un encuentro nacional de obispos y de vicarios de pastoral en Neiva, y ellos nos pidieron que fuéramos a dar la experiencia de cómo hemos ido creciendo nosotros en lo de la escuela de formación básica en la fe. Y cabe aclarar una cosa, o sea, tampoco es que sea la panacea en todas las parroquias. Hay algunas, digamos, unas parroquias que todavía no se ha implementado el proceso como debe ser, pero hemos logrado generalizarlo, digamos que en un 85% de toda la diócesis. Y ha sido, pues ojalá pudiéramos tener más testimonios de sacerdotes que contaran la experiencia de cómo eso les ha servido para dinamizar la vida parroquial. Es que una parroquia que tenía 8 catequistas tradicionales de los que toda la vida han sido los catequistas, y que hoy tengan 50 catequistas, esa parroquia, estoy hablando de una, por ejemplo, como San Jerónimo de Ayapel, una parroquia que en estos momentos tiene 48 catequistas, cuando antes no tenía sino 6 o 7 catequistas tradicionales de primera comunión y confirmación. Y ver ahora a estas personas, que aquí vale la pena decir, es que la catequesis también cambia, inclusive en su forma de darse, porque anteriormente la catequesis se daba en los salones parroquiales. Ahora no, la catequesis se da en las casas de las personas en los barrios, o sea, en cada barrio, en la casa de la señora Magali, en esa casa la señora Magali le da catequesis a 7, 8, 9 niños, de 5 años o de 10 años, cada catequista, eso sí, no le da catequesis sino a un nivel, y donde se lo da, en su propia casa, sí. El niño no tiene que salir del barrio a ir hasta la casa curada, hasta la parroquia, hasta el templo parroquial a recibir la catequesis, sino la catequesis se da en el propio sector, se quita su propia casa, se le da una tranquilidad a la familia. ¿Y semanalmente se hace eso? Eso es semanalmente, sí. Imagínese. O sea, hay un encuentro semanal, un encuentro semanal. Aparte de eso, hay muchas cosas que van alrededor de eso. Por ejemplo, cada dos, máximo cada tres meses, se hace un encuentro con las familias, con los papás, con los acudientes de los niños, y se hace una gran celebración a nivel parroquial. Cada semestre mínimo se hace un encuentro con todos los niños y todos los papás y toda la cuestión. Esos ya no se hacen dentro de los templos porque no caben. O sea, es que una parroquia que tiene, por ejemplo, hablo de una parroquia, llámese la apartada, una parroquia que en estos antiguos tiene 350 niños. Sí. 350 niños, multiplique eso que tenga papá y mamá, son 700 más, son mil personas que se reúnen, ya no caben en un templo. Yo estuve ya en la apartada con el padre Fabio. Bueno, la verdad, padre, sí quisiéramos preguntarle otras cositas adicionales. Esto es increíble que se pueda lograr ese ritmo porque además esta perseverancia de reunirse semanalmente para cualquier edad y más los niños que están aprendiendo. Pero entiendo que no solamente para los niños, sino para todas las edades, ¿no es cierto, padre? Sí, esta es la escuela de formación básica en la fe que van hasta el momento de la confirmación. Correcto. Luego continúan los jóvenes en el grupo juvenil, que también está dentro del material, que es un material que se conoce como Jesús es Señor de mi juventud, y hay catecismo para el niño y catecismo para la persona que lo dirige. Y bueno, siguen en ese grupo juvenil. Terminado ese grupo juvenil, que es transitorio, luego continúan ya con el proceso de catequesis de adultos, que ya es el querigma, una etapa que se llama querigma, otra etapa se llama coinonía, y cada una de esas etapas terminan con un retiro espiritual y luego continúan ya en la catequesis de adultos con unas cartillas y material que se llama, por ejemplo, uno se llama Pueblo de Dios, Vida Nueva, en fin. Y hay material para hasta que la persona esté en la parroquia. ¡Qué maravilla! Y como usted decía... Sí, la metodología siempre es la misma, es una reunión semanal con formación, es muy dinámica. O sea, mire, a nadie se le... Por ejemplo, en la escuela de formación básica en la fe, y lo mismo que en las pequeñas comunidades, porque esto, cuando ya hablo de querigma, coinonía, son casas de reunión y posteriormente, cuando ya llegan al nivel siguiente, se forma la pequeña comunidad. Entonces, son pequeñas comunidades que siempre están en las comunidades parroquiales que no son más de 8, 10, 12 personas que se reúnen en una casa, en un barrio, durante dos horas, semanalmente. Entonces, un niño desde los 6 años, unos 7 años en adelante, reunirse dos horas... No, es que es como los... ...a meditar en valores humanos y cristianos. Es increíble. Y sobre todo, yo creo que el padre también ayuda mucho que sea en las casas de su barrio, con la gente que conoce, de pronto los grupos de los niños, pues con sus amiguitos, eso va uniendo y va teniendo como una red de comunidad de comunidades, porque finalmente es el apoyo de la familia, el apoyo de la señora que acoge a estos niños y eso yo creo que va motivando mucho, pero desde las entrañas, desde el corazón. No es una catequesis superficial que rapidito, porque vamos a hacer la primera comunión, rapidito, porque hay que hacer la confirmación y probablemente recibir el sacramento del matrimonio. Entonces, ustedes están llevando ahí un proceso día a día, mejor dicho, semana a semana y yo pienso que eso conquista el corazón del niño chiquito hasta querer aspirar a ser de pronto el catequista, el formador, el que va a seguir ese proceso con la catequesidad de adultos. Entonces, pues, están llevando un proceso realmente significativo, ejemplar para muchos lugares, porque aquí en las grandes ciudades, bueno, los procesos de formación y de evangelización serán diferentes, pero de todas maneras, yo creo que no existe ese compromiso tan grande como el que podríamos ver con ustedes. Sí, efectivamente, hay unos testimonios, esto se va construyendo a partir de lo que uno va escuchando, porque a veces uno no logra como imaginar lo que esto ha significado en toda la diócesis. Entonces, cuando hacemos los encuentros, los catequistas o las personas nos cuentan historias, entonces, historias, por ejemplo, como la señora que empezó con el sobrinito, ya nunca pensó en ser catequista, pero tiene el sobrinito y tiene, el sobrinito tiene dos amiguitos y entonces le dijeron, bueno, denos la catequesía a nosotros y el párroco le pasó el material y la señora empezó con el sobrino y dos amiguitos del sobrino y hoy esa señora tiene ocho, nueve niños a los cuales les está dando catequesis. ¿Quiénes los consiguieron? Los mismos amiguitos que le decían, venga, vamos, que mi tía me está dando, o la tía de Miguel le está dando la catequesis, venga, vamos, y hoy tiene ocho niños, nueve niños dándole catequesis y entonces se convirtió en catequista la señora que nunca pensó en la vida ser catequista y ya ahora es catequista de la parroquia. Eso es una belleza. Pero son los mismos niños los que van enamorando a los otros, los van enamorando. Eso me gustó mucho también de haberlo visto con las visitas que hicimos específicamente a la parroquia de San Antonio de Padua en, y usted me corrige, padre, San Antonio de Padua, cerca a Magangue, bueno, en fin, no es con el padre Gustavo y con el padre Miguel, no sé si me equivoco, ah no, fue en Cereté, en Cereté, en Cereté, que ellos nos mostraron ese modelo y nos reunieron en la comunidad y había varias señores que estaban allí y ellas con mucho amor y con mucha emoción nos decían es que yo nunca me imaginé que yo pudiera evangelizar a alguien, ni siquiera a mí misma, o sea, como ahora estoy yendo a las comunidades de indígenas y puedo ir con otras amigas y otra cosa muy bonita que me parece que es importante resaltar acá y es que lograron una unión entre los diferentes movimientos eclesiales que valga la pena decirlo acá de alguna manera como cada uno tiene un carisma trabajan como cada uno por su lado, ¿no es cierto? normalmente lo vemos en todas las diócesis y en todas las parroquias y entonces estaban señadas, estaban las señoras de la legión de María al lado de Maús al lado de los lazos de amor etcétera todos reunidos trabajando por un mismo foco que es la evangelización con unos parámetros igualitos para todos entonces aquí no importa si yo vengo de un grupo o de otro como lo dice en la Biblia si somos no de Pablo ni de Pedro sino somos del Señor y venimos es a trabajar por esto que nos están dejando entonces nos inspira mucho ver que también es una unión para nosotros dentro de la misma iglesia y los movimientos de no pensar porque es que yo soy mariano o porque yo soy bucarístico o porque yo soy una cosa o la otra sino que realmente nos mueva es la evangelización y traer las personas a la fe sí yo creo que que es así es una riqueza también cuando se mira la evangelización no como una parte una cuestión parcializada esta es mi parcelita y yo evangelizo en mi parcelita sino que la evangelización es de la iglesia es de la iglesia universal y en última soy miembro de la iglesia y evangelizo en toda parte y la responsabilidad es la misma en toda parte sí se ha logrado crecer en ello y esa es la ventaja cuando se tiene un proceso que el plan pastoral tiene para todos tiene para todos y y hay responsabilidades específicas y en el tema concreto de la catequesis pues afortunadamente nosotros tenemos en los catequistas de todos los movimientos lazos de amor mariano muy comprometidos y son catequistas en las comunidades parroquiales cursillos de cristiandad son catequistas tenemos la renovación carismática y de esa gente hay muchos catequistas porque es que tenemos que aprovechar lo que ya tenemos y es que estos movimientos tienen gente muy bien formada entonces ellos prestan su servicio en la catequesis y aparte de ello pues también las pequeñas comunidades del cine nos nos proporcionan muchos catequistas ahora el ideal es que todos los catequistas sean miembros de las pequeñas comunidades del cine pero pues lógicamente no hemos llegado hasta allá tenemos personas a las que tenemos que ir formando porque no están en ningún movimiento no están en las pequeñas comunidades del cine pero a través del proyecto de la formación y acción misionera hemos logrado formarlas para que sean catequistas en nuestras comunidades y luego ahora están ingresando a las pequeñas comunidades del cine entonces estamos haciendo un trabajo inverso pero lógicamente llegaremos a lo mismo a la formación de todos y además yo creo que cuando uno enseña es más lo que aprende que lo que enseña al maestro lo hace la práctica y el catequista cuando cuando se dedica a esa misión en últimas termina siendo evangelizado por él mismo ahí permítame cuento otro testimonio de una persona aquí en la parroquia La Partada que usted visitó de nuestra señora del Carmen en La Partada una catequista de primera de la escuela de formación no sé qué nivel estaba creo que en primera comunión me parece en el nivel y y los niños empezaban a preguntarle por qué ella no comulgaba por qué no comulgaba y ella tenía que explicarles que era que estaba viviendo en una situación irregular entonces los niños le decían bueno y entonces por qué no se casa y entonces pues el año pasado me tocó ir a hacer el matrimonio me tocó felizmente sí porque me tocó y yo bueno padre esto vamos a casarme me tocó que casarme porque estos muchachos me están sacando de cara lo que estoy haciendo mal y efectivamente después de una catequesis y una reflexión muy madura pues decidieron casarse y ahora son felices felizmente casados ¿quién los llevó allá? la catequesis los llevó allá la catequesis padre precisamente le iba a preguntar ¿qué impacto tiene todo este proceso de cine y el proceso de evangelización dentro de las comunidades que de pronto no están directamente vinculadas a este proceso pero sí es un impacto social que ustedes seguramente lo habrán visto y habrán se habrán dado cuenta cómo se transforma la vida social de la persona que no es practicante o estos procesos de paz que también me imagino han adelantado pues con ese proceso de evangelización yo creo que no solamente es para el que está vinculado directamente con la iglesia católica sino para el que de pronto es el personaje del pueblo pero pues que no practica nada entonces son los mismos niños los que van convirtiendo a sus papás y los van llevando a los sacramentos mejor dicho Dios llega y Él transforma entonces pues cómo cómo ve usted ese proceso entre las ya las comunidades a nivel social que que pues están en un sector que como lo hemos hablado de de paso de corredor para otras cosas no muy santas ¿Usted ha visto alguna alguna un impacto concreto en este aspecto? Pues lo que pasa es que yo creo que todo lo que nosotros hacemos como iglesia como iglesia en cualquier parte del mundo tiene una repercusión social el cristianismo el cristianismo es una revolución social que es diferente a un socialismo claro nosotros aquí tenemos un modelo y ese modelo es Jesucristo pero ese modelo nos enseña que en últimas la revolución está en en amarnos los unos a los otros en en servirnos los unos a los otros en transformar vidas en en pasar de ser saulos a ser pablos eso es lo que nosotros hacemos como iglesia donde quiera en la china hasta la patagonia eso es lo que hacemos transformar vidas cuando el evangelio llega a una persona hombre esa persona deja de ser de ser saulo para convertirse en ser un pablo y es una persona que se la quitamos a al al odio al rencor al a todo lo que es pecado para transformarla en una persona que que empieza a ser amor mansedumbre servicio honestidad y eso transforma la sociedad o sea si si el cristianismo bien llevado en en cada uno de nosotros son transformaciones sociales que hay en cada uno de nosotros y la sociedad se transforma en la medida en que se van transformando las personas porque la persona es el conjunto de la sociedad de lo que hace la sociedad entonces por ejemplo en el caso de estos niños oiga es que son 4.800 niños que están pensando en otra cosa diferente a a a armas que están pensando diferente a cosas de de drogadición están pensando en cosas diferentes a lo que el mundo le está presentando entonces le estamos presentando otra cosa las personas adultas es que ojalá pudiéramos tener muchísimos testimonios de personas adultas que que dicen oiga pero era que cómo ha cambiado mi vida en lo que hace que yo estoy en las pequeñas comunidades nosotros hace el 23 de de noviembre dios mediante tendremos la asamblea diosesana de pequeñas comunidades vamos a tener aquí en montelíbano el 23 y y ojalá pudieran ustedes tener algunos testimonios de cómo se ha transformado la vida de esas personas de serán alrededor de unas 400 500 personas que vendrán a al encuentro diosesano de pequeñas comunidades no alcanzan a venir todos pero pues ahí tendremos una representación esas son personas que han sido transformadas que han sido tocadas ese es el aporte nuestro a la paz de Colombia a la paz de nuestra región yo creo que así se construye sociedad así se construye paz quitándoselas al odio al rencor a las armas a la droga quitándoselas a todo eso y convirtiéndolas en personas nuevas evangelizadas y evangelizadoras y ese es nuestro aporte a la sociedad y felices además felices lógicamente son felices son felices padre yo tenemos que hacer un corte porque no nos va a alcanzar el tiempo acá pero lo que quisiéramos es como agradecerle en este momento por por habernos acompañado acá y si usted le parece vamos a seguir adelante con con su testimonio porque sabemos que hay muchas cosas más que podemos contar y que la gente seguramente va a estar muy agradecida de poder escuchar esto entonces vamos a agradecer por hoy la sintonía que tenemos y los invitamos a consultar en nuestra página web www.acncolombia.org o escribirnos al correo info arroba iglesia que sufre punto org o al teléfono en Bogotá 484-8890 recuerden que en nuestra página van a encontrar todas estas historias y detalles de entrevistas que realizamos en esta zona del sur de Córdoba en donde pues tenemos unas experiencias muy lindas que también las van a poder físicamente ver al padre también y reconocerlo que va a ser muy interesante no sé padre si quiere hacer una breve despedida y para nuestros oyentes pues agradecer a ACN Colombia a la fundación ayuda a la iglesia que sufre agradecer por todo el apoyo no sólo con este proyecto no sólo con este proyecto de formación y acción misionera sino con los demás proyectos con los cuales nos apoyan tenemos uno que es con las intenciones de las eucaristías intenciones de misa con lo cual nosotros le pagamos la seguridad social a a todos estos sacerdotes que están en las zonas rurales los que están en corregimientos y que reciben estipendios digamos en ofrenda esto es o sea la gente de pronto en otras partes de pronto ustedes allá en la ciudad van a creer que es que es cuento que es mentira pero es verdad es decir la ofrenda de un sacerdote digamos el párroco de una parroquia la sagrada familia de pica pica la ofrenda que ese sacerdote recoge el día domingo allá el día domingo es de 33 mil 35 mil pesos nunca ha llegado a los 40 35 mil pesos es la ofrenda dominical si creíble cuatro semanas cuatro semanas son 120 mil pesos quien va a vivir con 120 mil pesos nadie entonces como como se sostiene bueno si no es con la intención con las intenciones de misa con las que se le paga la seguridad social pues no tendríamos con que sostenerle la seguridad social porque ese sacerdote se enferma ese sacerdote necesita la parte de la seguridad social con eso lo sostenemos luego ustedes dirán entonces como vive como se sostiene como como es capaz de vivir allá con lo que usted decía la señora que le lleva la gallinita que le lleva el arroz que le llevan las papitas que le llevan lo otro y el sacerdote de hambre no se muere no se muere pero si hay necesidad de sostenerse dignamente ese sacerdote y entonces lo hacemos con ese proyecto que tenemos con ustedes de 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 la de las intenciones de las misas y otros otras ayudas que tenemos para mejoramiento de templos de casas curales mejor dicho tendríamos aquí para seguir hablando de tantas cosas que ustedes hacen con nosotros aquí en la diócesis de montelíbano así que en nombre de la diócesis como ya como vicario general de la diócesis agradecerle a acn colombia a la fundación a la ayuda ayuda a la iglesia que sufre por ser tan generosos con nosotros a cada uno de los donantes a quienes a quienes no conocemos pero que en la oración los acompañamos que el señor les bendiga y les multiplique su generosidad y por acá en esta diócesis los esperamos ojalá que alguno de los donantes quisiera decir bueno yo voy a ir a mirar en terreno que es lo que hacen con esas donaciones vengan y aquí tenemos que mostrarles porque esa ayuda a esa semillita que ustedes han sembrado ha producido frutos y seguirá produciendo frutos a todos los oyentes que el señor los bendiga dios les pague a claudia marinés a diego y a todos la parte técnica de radio maría mil bendiciones que el señor los acompañe un saludo gracias padre hasta una próxima oportunidad